Algo terrible le estaba ocurriendo a Xochitl, comenzaba a odiar su raíz. Sincronización Andrea Oroz Apoyadme, hermoso río, quiero perderme contigo. Sincronización Andrea Oroz Yo soy un espíritu libre y no necesito de nada ni de nadie. ¡Qué ridiculez y qué ingrata eres al desconocer a los de tu clase! ¡Santo Dios, criatura! ¡Qué susto me viste! Pensé que estabas muerta. ¿Pero quién te arrancó de la tierra, hija? Yo, papá, lo que... yo me arranqué de mi vez. ¡Ay, padre chiquitita! ¡Cuídate que te va a chupar la bruja, chibuela! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. ¡Ay, dígame, 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 dígame usted! ¡Cuántas criaturitas te ha chupado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, no sé! ¡Tanto entretenciones de chuparme a usted! ¡Nunca entendiste, Xochitl, que una flor es la luz de su raíz! ¡Nunca entendiste, Xochitl, que una flor es la luz de su raíz! ¡Solo risa, sin pesares! ¡Desde hoy y para siempre adornarás mis altares! ¡Solo risa, sin pesares! ¡Solo risa, sin pesares! ¡Solo risa, sin pesares!